Bueno, muy buenas tardes. Queremos informar desde Naciones Unidas a los colombianos y también a la región que ha concluido una reunión del Consejo de Seguridad que corresponde a la presentación del segundo informe de la Misión Política Especial que hace monitoreos sobre garantías de seguridad y procesos de reincorporación en el marco del acuerdo del fin del conflicto con las FARC. Conclusiones de esa presentación de ese informe. El informe logra reunir los avances y señalar que hay logros que son trascendentes en la construcción de paz, que comienzan por certificar que quienes estaban en armas hasta hace solamente unos meses, hoy se han transformado en partido político y antes de los primeros 14 meses del acuerdo han iniciado un proceso de campaña electoral y antes de los 16 meses de la firma del acuerdo han participado ya de una primer contienda electoral con plenas garantías a esa participación política. Haber dejado las armas para recurrir a las ideas y a los votos en el marco de un Estado de Derecho es un logro que estimamos es trascendente y así es valorado por los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Avanzamos también en la identificación de unos logros que tienen que ver con los procesos que deben marcar la ruta de reincorporación definitiva para quienes estaban en armas y hoy deben tener plenas garantías de seguridad laboral, económica y social. Y sobre eso dijimos de parte del gobierno colombiano que estamos avanzando en lo que hemos llamado el proceso de reincorporación temprana donde cerca de 12.000 combatientes de las FARC están bancarizados y han recibido ya sus primeras mensualidades básicas de sostenibilidad. Avanzamos también en identificar prioridades que compartimos con la misión especial y con miembros y embajadores del Consejo de Seguridad y que tienen que ver fundamentalmente con la vulnerabilidad que presentan los líderes sociales en el territorio. El gobierno colombiano para nada niega esa realidad condena los hechos que han significado que 163 líderes del 1 de diciembre de 2016, del 1 de enero de 2016 a la fecha hayan sido asesinados. Pero hemos mostrado también qué mecanismos institucionales se han puesto en marcha y le dimos la certeza al Consejo que con las medidas que estamos tomando en materia preventiva, con un sistema de alertas fortalecido, con una unidad élite policial dedicada a investigar a esos homicidas, con una fiscalía, con una unidad especial vinculada al esclarecimiento de esos hechos, con un proyecto que ya es una realidad de decreto que garantiza seguridad colectiva para esos territorios que estuvieron sumergidos en el conflicto, deberemos producir decisiones, repito, y consecuencias preventivas. Y por otro lado hablamos, y así lo reconoce el Consejo, de la capacidad desplegada con el Plan Horus, un plan militar policial que está significando llegar a 600 veredas vulnerables donde se han presentado estos asesinatos. Hemos dicho también al interior del Consejo que Colombia ha enfrentado la más grave tragedia en relación con el crimen organizado. Hay un flagelo que realmente durante 40 años ha significado la pérdida de muchas vidas de colombianos que ha afectado la seguridad de las comunidades y que en esta ocasión en particular en el Pacífico Sur corresponde a un desafío estructural y estratégico que estamos enfrentando con un despliegue sin precedentes de 12.000 policías y militares en la zona binacional con Ecuador. El Consejo, sus participantes, sus embajadores nos han instado para seguir avanzando y han reconocido que la paz de Colombia es también la paz de la región. Usted habla del narcotráfico y de la corresponsabilidad. ¿El gobierno está de acuerdo en extraditar a Jesús Santrich? Desde que se negoció el acuerdo que puso fin al conflicto esa situación quedó prevista en el acuerdo y quedó prevista de la siguiente manera. No era descartable que en el futuro después de la firma del acuerdo alguno de sus miembros fuera investigado y solicitado con carácter de extradición. Y por esa razón, la Jurisdicción Especial para la Paz, el acto legislativo que crea esa jurisdicción determinó en su artículo 19 transitorio el procedimiento que significa tener una garantía procesal adicional que es cual será la Jurisdicción Especial para la Paz la que determine la fecha de la comisión del hecho punible imputado y si esa comisión del hecho si hubiese sucedido con posterioridad al primero de diciembre de 2016 esa persona deberá ser objeto de extradición. Bueno, corresponde al talante del gobierno respetar las decisiones de la rama judicial y de los órganos jurisdiccionales que son independientes del gobierno. Será la Fiscalía la que realmente asegure que ese individuo que está siendo investigado por la Fiscalía pero que al mismo tiempo se ha declarado como un colaborador de autoridades norteamericanas responda a los llamados de la justicia colombiana y a los llamados de la justicia norteamericana. Presidente, en la sesión también se mencionó el respaldo del Consejo al avance en el proceso de diálogo con el ELN sin embargo ayer Ecuador como país garante reversaba esa decisión de respaldo. ¿Va a servir esta oportunidad en Nueva York para buscar alguna otra nación como país garante? Si es así, ¿quién puede ser un buen candidato? Canciller, ¿cómo va a ese proceso de buscar un nuevo garante para ese proceso con el ELN? No, mire, en el caso del ELN había más garantes de los que habían para el proceso con las FARC en La Habana. Está Brasil, está Venezuela, está Cuba y está Noruega. Se mantendrán esos cuatro países como garantes. Hemos comprendido la decisión del presidente Lenín Moreno y dentro de esos países vamos a buscar y en eso la mesa de negociación el día de hoy estaban conversando entre el ELN y el gobierno en dónde podría ser las siguientes rondas de negociación. Vicepresidente, para la W Radio, esta probablemente sea su última intervención como vicepresidente de este gobierno ante el Consejo de Seguridad. A pocos meses de un probable cambio de gobierno en Colombia, ¿cómo puede asegurar que el gobierno mantendrá su parte en este proceso de paz? Bueno, lo que está demostrando el proceso de paz en Colombia es que es un proceso sólido, que a pesar de distintos obstáculos y dificultades, para nada hay un rompimiento en la voluntad de lo que hemos acordado entre las partes. Y por otro lado hay que decir lo siguiente, después de la firma del acuerdo, a estos meses de la firma del acuerdo, hemos alcanzado logros trascendentes. Por ejemplo, se han introducido a través de tres actos legislativos reformas constitucionales que dan seguridad jurídica y política al cumplimiento de los acuerdos. Se han expedido más de un centenar de normas, leyes y decretos con fuerza de ley que marcan una hoja de ruta en el marco del Estado de Derecho. Y tercero, estamos los colombianos identificando el clamor general de la ciudadanía que no hace sino clamar para que la construcción de paz sea irreversible. No hay un solo colombiano, incluyendo a los más opositores, a que se regrese a la guerra, que se regrese al conflicto. Y yo tengo confianza que, como lo ha instado el Consejo de Seguridad, no desfallezcamos frente a los obstáculos, a las dificultades, porque de aquí lo que nos vamos es llenos de energía con el llamado que nos hace Naciones Unidas, la comunidad internacional que ha respaldado desde el primer momento este proceso y que muestre este proceso como un ejemplo para el mundo. Sería imperdonable abandonar la causa de la paz para abanderar la causa de la guerra. Y por eso tengo la certeza de que seguiremos avanzando en la construcción de paz. ¿Puedo preguntar una pregunta en inglés? Gracias. ¿Qué preocupaciones tienes que Venezuela para seguir apoyando los elementos armados de los rebeldes que no se han reconciliado? Y si tienes estas preocupaciones, ¿qué pasas está haciendo Colombia para evitar ese riesgo de interferencia por Venezuela? Gracias. Bueno, francamente, frente a hipótesis, frente a supuestos, el gobierno... Repito, frente a su pregunta, lo que digo es que el gobierno colombiano, frente a supuestos o situaciones hipotéticas, no tiene respuesta concreta y particular. Lo que el gobierno afirma es que quienes hoy se han acogido al proceso de paz tienen que cumplir cabalmente lo pactado y eso significa romper cualquier vínculo con cualquier tipo de situación de ilegalidad, de clandestinidad o por fuera de la ley. Y en ese sentido tenemos la confianza de que la inmensa mayoría de los excombatientes de FARC hoy siguen declarándose, siguen declarándose formal, públicamente e informalmente como unas personas que quieren cumplir lo pactado y hacer tránsito definitivo a la legalidad. Señor canciller, sí, por favor. En los temas de cooperación que existe en la región entre Colombia y Ecuador, ¿cree usted que este desafío que está enfrentando ahora Ecuador pueda ser una oportunidad para una unión conjunta militar para terminar con esta situación que está buscando expanderse en la región y poniendo en peligro la paz y la seguridad de la región? Mire, nosotros tenemos una cooperación con Ecuador que realmente le diría que es casi con la mejor de la región en términos militares, en términos de seguridad. Tenemos una excelente relación y una excelente comunicación entre las fuerzas militares y policiales. Vienen trabajando desde hace mucho tiempo por la seguridad en la frontera. Ahora más que nunca están trabajando juntos. Las operaciones que han hecho han sido operaciones coordinadas. Y nosotros hemos dicho y lo reiteramos ayer, queremos ayudarle y seguir colaborándole a Ecuador a fortalecer sus capacidades, sus fuerzas militares. Desafortunadamente, pues Colombia con la vida y el conflicto que hemos tenido, pues tenemos unas fuerzas militares con una mucha mayor experiencia y muchas mayores capacidades. Y eso es lo que estamos ayudando a Ecuador. Lo seguiremos haciendo. Estamos trabajando juntos. Tenemos el despliegue más grande que tiene el país desde hacía mucho, mucho tiempo en la frontera, precisamente. Y esperamos dar resultados y acabar con las estructuras que están generando esta violencia en la frontera. ¿Usted ve posible reunirse con las familias de los periodistas asesinados en Washington? Mire, esa decisión la iba a tomar la canciller ecuatoriana. Yo lo hablé con el secretario general de la OEA. No en el Consejo Permanente. El Consejo Permanente es una reunión de estados. Ahí vamos a tener mañana, precisamente vamos a analizar el tema con todos los países del hemisferio. Y si requieren que haya una reunión, según lo que diga la canciller del Ecuador, así lo haremos por fuera del Consejo. El conflicto en Catatumbo, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué puede hacer la ONU? Y también la elección aquí para presidente de la Asamblea General entre Ecuador y Honduras. ¿Qué piensa Colombia? Son dos preguntas. Entonces, primero la palabra a la señora canciller sobre... Mire, nosotros hemos apoyado a Honduras desde hace mucho tiempo. Esta candidatura está sobre la mesa desde hace varios años. Debido a la decisión dentro del GRULAC por parte de Venezuela de no endosar candidaturas por la decisión, a su vez, del Grupo de Lima de no apoyar a Venezuela en diferentes candidaturas, pues no se pudo endosar. Muy seguramente irá a votación a la Asamblea General. Mucho tiempo después de esa candidatura de Honduras, que no sé, la embajadora me puede corregir, creo que hace cuatro años está sobre la mesa, tres, cuatro años, Ecuador tomó la decisión de presentar a su canciller. Nosotros, en el caso de Colombia, pues ya habíamos apoyado a Honduras y estaremos cumpliendo con ese compromiso que adquirimos, así como casi toda la región. La situación del Catatumbo corresponde a la respuesta lógica y perversa de la mafia cuando una operación militar, policial, judicial se propone interrumpir la producción y el tráfico de drogas en esa zona. Y, por lo tanto, estamos siendo víctimas de nuestra propia decisión de frenar y contener esa producción de drogas, pero, repito, esa será una situación temporal porque ya hemos probado en Colombia. Por poderoso que sea una organización criminal, por poderosa que sea, nunca será superior a la institucionalidad. Segundo, lo que estamos haciendo allí es intervenir integralmente desde la región del Catatumbo, no solamente con una operación militar o policial. Hay allí toda una operación también de infraestructura, de desarrollo, con una agenda social ampliada. Y, por eso, estamos acompañando a esas comunidades para que realmente persistamos en la interrupción de esa ruta donde hay convergencia criminal y distintos intereses. Y desde Nueva York voy a hacer una notificación clara y expresa a esos criminales. El gobierno no va a permitir que una organización narcotraficante de crimen organizado se autoproclame con el nombre de un antiguo movimiento guerrillero como el EPL. Esa es una mentira. No vamos a permitir que haya nombres pseudopolíticos para enmascarar actividades narcotraficantes y, por lo tanto, nosotros no reconocemos esa expresión Ejército Popular de Liberación a una organización que en el mundo criminal se le denomina Los Pelusos y que es reconocida como una organización de tráfico a gran escala. Muchas gracias. Gracias. Gracias.